Yeah, cae la noche y ya quiero salir A fumar uno y vacilar por ahí Baby avísame si quieres venir Y si quieres encontrarme ya sabes en dónde Yeah, me puedes encontrar cuando el sol se esconde Yeah, si llego con el combo armamos un desorden Yeah, mujeres y botellas a mi nombre Yeah, les dije baby tranquila que botas con los mejores Ármate el trago que quieras que hay alcohol de todos sabores Ella me preguntó que comandabas de amores Y yo le respondí ya vendrán tiempos mejores Nah, tengo una fija pero nada serio Otra que veo escondida pa' mantener el misterio Una que no habla español cuando cruzo el hemisferio Y una que mata por mí si alguno se pone en medio ¿Y vos qué podrías hacer por mí? Tengo mucho para darte a ti Hay mucha gente en este VIP que nos vean que te vi Vámonos por ahí Ya sabes pa' dónde Yeah, me puedes encontrar cuando el sol se esconde Yeah, si llego con el combo armamos un desorden Yeah, mujeres y botellas a mi nombre Yeah Si estamos con el Danny seguro que pinta algo Paso la tarjeta nunca me quedo sin saldo La quiero pegada a la pared como mosaico Aunque si me rebota siempre hay otra de respaldo Par de tragos largos Mami recién empecé Viene conmigo no le gustan esos NPC Siempre que salgo me vuelvo al amanecer Yeah, no me pregunten con quién por qué Esto es un contrato por un día Si es por mí me quedaría Queda tiempo todavía Cuando esto se termina Bueno, tú ya yo en la mía Pero ahora disfrutemos hasta que se haga del día Yeah Cae la noche y ya quiero salir A fumar uno y vacilar por ahí Baby avísame si quieres venir Y si quieres encontrarme ya sabes en dónde Yeah Me puedes encontrar cuando el sol se esconde Yeah Si llego con el combo armamos un desorden Yeah Mujeres y botellas a mi nombre Yeah